Muy buenas, ¿qué pasa? Etapa 5 del Criterion Dudo-Finé, etapa corta de 130 kilómetros entre Genoble y Valmorell. Y si os fijáis ahora en el perfil que va a salir, era una etapa donde lo que teníamos que ver más bien y lo que teníamos que tener más interés era ese puerto final de Horse Category, que era una subida bien dura y en esa subida final el Milchelton de Adam Yates impuso un ritmo potente, pero finalmente el irlandés Daniel Martin hizo un ataque muy duro que dejó a todos los favoritos mirándose y se fue para arriba, para arriba sin mirar atrás y ese ritmo le pudo llevar a la victoria. Uno que hizo también un gran ataque fue Grein Thomas que esperó que su equipo se recomponiera después del ataque de Adam Martin e hizo un ataque duro al que Bardet no pudo soportar y esto para mí es bastante importante porque si no puede aguantar a Grein Thomas, ¿cómo va a aguantar a Froome? Pero bueno, ya lo veremos también en el Tour, que están cogiendo la forma, pero como hemos dicho Daniel Martin se hizo con la victoria, Grein Thomas no pudo cogerlo, se quedó a pocos segundos, a 4 segundos de él y justo después pues entraron el resto de favoritos. Con esto se hace la victoria Daniel Martin que la estaba buscando en este criterio en Dudo Finet, como veis aquí Grein Thomas entró a 4 segundos a Dayate a 15, Bardet a 16, Sakarin a 24 de los más favoritos. Y así queda la clasificación en general que se pone muy bien para Grein Thomas porque tiene a todos a más de un minuto y a los grandes favoritos que pueden hacerle daño casi a 2 minutos. De esta forma consigue Daniel Martin su primera victoria del año y Grein Thomas se hace casi con total seguridad diría yo ya con este criterio en Dudo Finet, algo muy grave tiene que pasar para que no se lleve el criterio en Dudo Finet. Como el propio Daniel Martin decía, estaba siendo una temporada difícil para mí, por eso este triunfo me da mucha moral. Lo probé después del ataque de Jade y tenía que intentarlo estaba muy lejos de la general y debía hacerlo. Y el propio Grein Thomas ha dicho que estos días que llevamos de competición han sido de los más difíciles que he conocido en una carrera por etapas de una semana y aún así serán más difíciles en el fin de semana. Trataré de disfrutar con el maillot amarillo pero serán días duros y puede pasar de todo. Y también que el equipo estuvo muy bien al principio que al final trató de acercarse lo más posible a Dan Martin pero que no lo pudo alcanzar, pero que ha sido un buen día. Y mañana sábado, etapa de 110 km, etapa corta con dos puertos de categoría especial al principio, uno de segunda categoría y acabamos con uno de primera categoría. Como el propio Thomas ha dicho, es una etapa corta pero hay tres grandes asesiones y una pequeña, así que seguramente será una prueba clave. Pues muy bien, voy a comentar la Vuelta a Suiza, voy a hacer un vídeo sobre los favoritos de la Vuelta a Suiza, así que atentos al canal, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita si no lo habéis dado todavía y también apoyar este vídeo con un like y en los comentarios como siempre, decirme quién creéis que va a ganar la etapa de mañana. Ayer no acertó nadie, a ver si hoy acierta alguien. Muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.